Ya, arte, facto, arte, ya Desde el 52 empezamos dando balbato, siglo XXI Y seguimos dando más hombros, 20 campeonas, 25 series del Caribe 1700 victorias y eso sigue En pie, volando como es, ya no hay tigre que me pare los leones Los tundé, todos los toros me los comí, elefante yo cené Y desde el cielo las estrellas gigantes yo pa' que vuelo alto Alto y profundo el batazo, el left fielder Vuelo alto Ni se mueve Vuela, mucho más Vuela Vuelo alto Vuelo alto Mucho más Vuelo alto Lidia Siempre yo sigo jugando desde arriba Con mi picheo, fuerte y bateo que lastima Con curvas que no ven y recta más de 100 Y cuando estamos al bate solo se oye, se fue Homero porque soy fuerte Se es porque soy rápido, poncha pa' lo oponente Se porque yo picho rápido, pero cuando tu bateas mi cuateca está rápido Vuela alto Vuelo alto Vuelo alto Vuelo alto Vuela Mucho más Vuela Vuelo alto Vuela Vuelo alto Mucho más Vuelo alto Yo soy aguilucho, mira desde chiquitico Y tú me ves dando brincos y me equipo de un grisito Y en el rey, en la calle, en la escuela, donde sea Armamos nuestras cherechas, águilas y baile Y en verdad soy aguilucho, desde chiquitico Amarillo, negro, hasta el infinito Y se mueve, la montó en el metro Y vuelve Dale pa' que la saque Agarra bien el bate Dale pa' que la saque Agarra bien el bate Dale pa' que la saque Agarra bien el bate Dale pa' que la saque Dos bolas, dos try y dos out ¿Dónde que está? Mírala dónde va ¿Dónde que está? Mírala dónde va Se fue Se fue Se fue Se fue